El 70% de las personas no está contenta con su trabajo, porque estamos en una sociedad en la que no se acaba de premiar realmente cuando alguien trabaja bien. Fijaos en la cara que ponemos en la primera de las diapositivas, en la primera de las fotos. Estamos en un momento en el que compartimos ocho horas diarias con personas con las que nos obligan a compartir nuestro tiempo y además en algunos casos no nos caen bien y las tenemos que ver todos los días y no tenemos más remedio que hacerlo y no tenemos más remedio que confraternizar con ellas. Y además de esas ocho horas, muchas veces a las cinco, a las cuatro o a las tres, hemos terminado de hacer lo que nos tocaba hacer en ese día. Eso no significa que seamos peores trabajadores, sino todo lo contrario. Hemos terminado ya, pero no nos dejan marcharnos de la oficina porque tenemos un contrato. Y de esas ocho horas, además, perdemos tres al día. No hace falta que os comente que cuando llegáis os ponéis a comentar gran hermano VIP con la gente de la oficina. No hace falta que diga que todos salimos a almorzar o que hay gente que sale a fumar o que hay gente que sale a tomar cafés o que por las tardes estáis en Facebook. Entonces, estamos en un momento en el que tenemos que intentar quitarnos la educación que nos han dado, porque nos han educado para sentirnos culpables, para creer que solo llega el que más trabaja o el que más horas le echa. Y somos la primera generación de la historia de la humanidad, y esto es así, que puede trabajar desde casa. La primera generación de la historia de la humanidad en miles de millones de años de historia. Los tiranosaurios tampoco podían. Al final, es verdad que me diréis, bueno, la gente de los bares no puede, no puede tampoco alguna gente que, por ejemplo, trabaja acá al público, pero sin embargo hay un 60% de profesiones que hoy solo necesitan un ordenador y un teléfono para poder trabajar desde cualquier sitio. Lo que pasa es que no nos han educado para ello. Y como no nos han educado, muchas veces tendemos a crear mitos al respecto de si trabajar en casa puede ser beneficioso o no. Mitos como, por ejemplo, aquellos que dicen que solo se trabaja en pijama, que la gente que trabaja en casa no ve a nadie y se convierte prácticamente en un ermitaño que acaba sin quedar con nadie, cuando la realidad es que, por ejemplo, no solo yo, sino todos los que teletrabajan quedan con mucha más gente que la gente que verían habitualmente en una oficina. Porque tú le preguntas a alguien dónde acabaría un trabajo si tuviera que hacerlo de forma urgente y nadie te dice en la oficina. Todos te dicen que irían cuando no hubiera nadie o que la harían en casa o que lo que intentarían es cuando están de viaje poder desconectar absolutamente de su rutina. Todo esto viene además, y ahí viene el cambio de paradigma, de algo que tiene que cambiar en la mentalidad de los empresarios. Es verdad que la gente tiene que saber ser freelance o trabajar desde casa o aplicar el teletrabajo, pero son los empresarios los que tienen que decirles qué tienen que hacer cada semana. Y además decirles cómo. Por ejemplo, no hace falta verse todos los días con una reunión o con un informe semanal, la gente puede acabar sabiendo si tu trabajo es bueno o no. Y tú te puedes ir tranquilamente a correr a las 11 de la mañana y no se acaba el mundo. Porque si lo veis, seguramente dentro de dos días o de tres cuando acaben las fallas y en la oficina os dais cuenta que a las 11 de la mañana no pasa nada, si estuvierais en casa tampoco acabaría pasando nada. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que tenéis dos clientes, estáis reunidos con el segundo mejor cliente y el primero os llama. ¿Qué vais a hacer? ¿Quedar mal con el segundo mejor cliente para cogerle el teléfono al primero? No. Lo que hacéis es esperar y devolverle la llamada. Porque los móviles están hechos también para devolver las llamadas, no solo para coger ese tiempo que es el que nos están dando. Imaginaos el tiempo que podríamos tener, o el que yo tengo en este caso, cuando trabajas desde casa. Imaginaos también, si sois empresarios, el ahorro en costes de desplazamiento, en dietas, en energía, en mobiliario, ¿qué podríais tener a la hora de que vuestros trabajadores tuvieran la oportunidad de no estar en esa oficina física? Porque además hay una parte de retención del talento. Hay mucha gente que no se va de su trabajo porque está a gusto, aunque tenga ofertas superiores. No es el caso de los futbolistas, pero en otro ámbito sí que hay mucha gente que está tan a gusto que prefiere no marcharse, aunque le den más dinero, porque realmente le están dando algo que no se paga con dinero, que es la posibilidad de trabajar en lo que le gusta, de trabajar como le gusta y de ser feliz. Y eso hoy día se puede hacer. Nuestros padres y nuestros abuelos no podían hacerlo porque no podían elegir. Yo simplemente os hago una reflexión. Pensad en lo que hacéis a lo largo del día y mirad qué cosas podríais hacer desde casa, porque al final, y esta es la última reflexión que os dejo y la diapositiva con la que me quiero despedir. Hay una frase de Carlos Honoré que dice que en el lecho de muerte nunca nos preguntaremos por qué no pasamos más tiempo en la oficina. Muchas gracias.